¿Qué es la competitividad empresarial? La competitividad de la empresa que puede venir facilitada por la conducta de los agentes públicos, por políticas públicas, por políticas de financiación, depende también en gran medida del acierto de los empresarios y de los directivos a la hora de tomar decisiones y a la hora de posicionar a sus empresas en los mercados. Bajo esta convicción nos planteamos, se plantearon desde Segitur, el interés de centrar el estudio en un segmento concreto del sector turístico que es la empresa familiar. Bajo la convicción de que es un sector importante, de que una gran parte de la oferta turística española es de propiedad familiar y porque por los indicios que teníamos era uno de los sectores que podía estar pasando lo peor en estos momentos. He hablado de indicios, he hablado de impresiones, porque lo que no teníamos eran datos, lo que no existía hasta que este estudio se haya realizado, era un estudio sólido, robusto, que permitiese conocer en profundidad las características de esta empresa familiar en el sector turístico, los problemas específicos que sufría en estos momentos. Por consiguiente, el estudio que hemos realizado lo que intenta aproximarse es a una realidad en la cual el sector turístico está dominado por establecimientos familiares que han disfrutado afortunadamente de una buena época de prosperidad durante los últimos años, pero que en estos momentos están empezando a pasarlo mal. Por decirlo de manera metafórica, tal y como está la transparencia, están muchos de ellos en una cuesta hacia abajo muy acelerada. Y esto es preocupante porque en estos negocios familiares del sector están depositados los capitales pero también los sueños de muchos empresarios y por tanto las autoridades públicas se tienen que preocupar también de esta cuestión. Y es preocupante además porque este sector, como luego veremos, es uno, el sector familiar dentro del turismo, es uno de los más sensibles, de los que más sufren los grandes cambios estructurales que en el sector se están preparando, porque aunque, como también luego veremos, hay un peso importante de empresas familiares dentro de las grandes empresas, por ejemplo en el sector hotelero o en el sector del transporte de viajeros, la inmensa mayoría de los establecimientos familiares son microempresas e incluso muchos de ellos fórmulas de autoempleo o empresas sin asalariados. Y son precisamente ese tipo de empresas las que peor están llevando las consecuencias de la crisis y las consecuencias de los cambios estructurales. Habiendo pues justificado el porqué del estudio, pasaría en una primera fase a explicarles las estimaciones que se han realizado sobre la importancia que la empresa turística familiar tiene dentro del sector en España. En primer lugar, en términos de participación en el conjunto de empresas. Los cálculos que hemos realizado indican que el 73% de las empresas del sector turístico en global son empresas familiares. Estamos hablando de empresas familiares como aquí empresas en las que la mayoría del capital social de la empresa está en propiedad de una familia, de un núcleo de parentesco, ¿de acuerdo? Por tanto, la empresa familiar es el eje, el tronco fundamental del sector turístico. En términos globales, si elevamos este 73% al total de la población a datos de principios de 2009, encontramos que en España hay en estos momentos pues más de 323.000 empresas familiares turísticas. Es un porcentaje importante y creo por tanto que se merece un poco de atención sus problemas para darles respuestas específicas. Si hablamos en términos de creación de empleo, significa que la empresa familiar crea aproximadamente el 50% del empleo total sectorial en turismo, que en términos globales equivale a una creación de empleo superior al millón de personas. Una primera cosa que les chocará es la diferencia que existe entre el peso de la empresa familiar en el número de empresas y en el empleo. Verán que hay aproximadamente 25 puntos menos. La razón es muy sencilla. O sea, la empresa familiar turística es de un tamaño menor en promedio que la empresa no familiar y por consecuente tiene un peso en la creación de empleo menor. Por tanto, creo que se merece respeto este segmento por la contribución que hace a la creación de riqueza y a la creación de ocupación. Si ahora nos fijamos en la distribución por actividades, que las hemos agrupado, como pueden ver, en los cinco sectores fundamentales, que son alojamiento, restauración, intermediación, sustancialmente agencias de viajes, transporte de viajeros y oferta complementaria, observarán en estos datos que la empresa familiar es mayoritaria en todos los sectores. Por tanto, no hay excepciones. Sigue siendo el segmento más importante, aunque curiosamente en el sector donde más peso tiene es en el del transporte de viajeros, seguido a continuación por restauración y alojamiento. Esta es una consecuencia lógica también del tipo de empresa que existe dentro de cada sector. O sea, cuando un sector está más dominado por grandes empresas, lógicamente el peso de la empresa familiar disminuye porque la mayoría de las empresas familiares son pequeñas. Si hablamos por segmentos de mercado, encontramos de nuevo, como pueden observar en esta transparencia, que la empresa familiar es de nuevo mayoritaria, entre el 60 y el 80% en todos los segmentos de mercado, destacando especialmente en el turismo rural o de naturaleza. Por consiguiente, en todos los destinos turísticos, sea cual sea su especialización, sea cual sea el producto turístico en el que estén posicionados, la empresa familiar sigue siendo el protagonista fundamental. Y si hablamos por comunidades autónomas, de nuevo nos encontramos en que en todas ellas la empresa familiar es mayoritaria, como ven, oscila desde, están en rojo las que tienen participaciones menores y en verde las mayores, las menores son Andalucía con cerca de un 70%, Canarias ligeramente por encima del 70% y luego por debajo del 70% la Comunidad Valenciana y Madrid. Y en cambio destacan con un peso superior Cataluña y Baleares que se acercan al 80%. Señalar en este sentido que evidentemente no están todas las comunidades autónomas españolas porque el estudio que se ha realizado se ha concentrado en esta primera etapa en las comunidades autónomas donde el turismo tiene un peso específico más importante. Y si hablamos por último por tamaño, aquí ya encontramos diferencias importantes. Si ustedes observan estos porcentajes, observarán cómo mientras que a nivel global el 73% de las empresas del sector son familiares, este porcentaje va disminuyendo de manera constante a medida que el tamaño de la empresa crece. De forma que, por ejemplo, mientras que en las microempresas, les recuerdo que son empresas con un volumen de empleados menor a 10 personas, el 77% son empresas familiares, entre las grandes empresas este porcentaje apenas alcanza ya el 56%. Quiero decir, a medida que la empresa crece, a medida que su tamaño aumenta, va perdiendo progresivamente el carácter de empresa familiar. Y luego hablaremos de algunas de las razones que explican por qué este hecho ocurre. A pesar de este hecho, a pesar de que la participación de la empresa familiar disminuye con el aumento del tamaño, es significativo señalar que, por datos de elevación, existen más de 300 grandes compañías con un tamaño superior a los 250 empleados en España que siguen manteniendo la propiedad familiar. O dicho de otra forma, la empresa familiar puede crecer hasta ser una gran empresa. Lo que ocurre es que muchas de ellas se quedan en el camino. Y la cuestión es que van a saber el porqué de estos problemas para el crecimiento. Habiendo hecho un primer dibujo de cuál es el peso que tiene la empresa familiar dentro del sector turístico, entraríamos a estudiar cuál es su competitividad. Quiero decir, lo que nos interesaba aquí en esta segunda etapa era comparar en qué medida la empresa familiar es más o menos competitiva que la empresa no familiar. En este sentido, las opiniones que existen son siempre contrapuestas, unas a favor y unas en contra. Hay voces que insisten en que el hecho de ser familiar en una empresa le aporta una serie de ventajas competitivas que están fuera del alcance de aquellas que no son familiares. Por ejemplo, el grado de confianza entre los miembros de la familia que trabajan en la propia empresa. Por ejemplo, el grado de compromiso de alguien que tiene depositado en esa empresa una parte muy importante de su patrimonio personal. Por ejemplo, la capacidad de soportar crisis a largo plazo, que es mucho más grande siempre cuando eres el propietario que cuando eres un directivo asalariado, sin participación en el capital. Y este hecho, por tanto, indicaría que la empresa familiar en principio debería ser más competitiva. Y de hecho, hay empresas en el mundo y también en España de reconocido prestigio con una gran competitividad y todas ellas son empresas familiares. Los logos de los que me he permitido que me apropien, espero que nadie denuncie por copyright, pero de aquí no saldrá. Las grandes empresas hoteleras españolas, pues indica que prácticamente las primeras que están en el escalafón todas ellas son empresas familiares. No solamente son empresas familiares las grandes empresas, también hay pequeñas. Es curioso señalar, por ejemplo, que el segundo restaurante más antiguo de España, Canco y Eretz, un restaurante catalán, pues también es una empresa familiar. Y si uno mira un listado que existe de las empresas familiares longevas, más longevas en el mundo, que está publicado y accesible por todos ustedes, encontrará que hay algunas empresas que son familiares y del sector turístico desde tiempo inmemorial. De hecho, tenemos el honor de que la empresa familiar más longeva conocida en el mundo es un balneario japonés que se creó hace la friolera de más de 1.200 años y ha pasado exitosamente por 46 generaciones. Por tanto, es falso que por ser familiar uno esté condenado al fracaso. Es falso que los cambios generacionales obliguen necesariamente a la destrucción de la empresa. Lo que ocurre es que es muy difícil conseguirlo, pero a verlos hay los de casos de éxito. Esta es la versión buena, la positiva. Como todo en la vida, todo tiene caras y cruces y a mí me gustaría ser portador de buenas noticias. Lo que ocurre es que el estudio, desgraciadamente, da más malas que buenas para la empresa familiar en este sentido. ¿Cuáles son las malas noticias que hay que trasladar? En España, a pesar de los casos concretos de éxito de los que antes he hablado, en general, en promedio, la empresa familiar es más débil competitivamente que la empresa no familiar. Como ven en la transparencia, aquí comparamos la empresa familiar y la empresa no familiar diferenciando tres segmentos. Según sean empresas más débiles que la competencia, al nivel de la competencia o superiores a la competencia. Evidentemente, ¿en qué segmento nos gustaría estar todos? En el segmento intermedio de superiores a la competencia. Este es el segmento donde están posicionadas las empresas con ventajas competitivas, con un posicionamiento en el mercado más robusto frente a sus competidores. Las diferencias no son importantes, pero nos encontramos que el 55% de la empresa no familiar tiene ventajas competitivas frente al 48% de la no familiar. Bueno, esta diferencia no es muy acentuada, son apenas 7 puntos. Pero hay otros ratios más preocupantes, algo que ustedes conocerán mucho. Rentabilidad. Hablemos de rentabilidad del capital. Hablemos de capacidad de extraer recursos del capital invertido. Y aquí los datos empiezan a ser más preocupantes. En este caso, además, les vamos a dar una proyección longitudinal durante la última década. Desde el año 1998 al 2008, para que vean la tendencia de la empresa turística y dentro de ella, de la que es familiar frente a la que es no familiar. Y observaremos una cosa muy curiosa. Y es que durante un primer periodo de tiempo, aproximadamente entre 1998 y 2004, la empresa familiar, que aquí está en el color más claro, tiene en la mayoría de los años ventaja sobre la no familiar. Pero a partir de este momento, hacia la derecha, o sea, desde 2004 en adelante, esta ventaja se diluye y la empresa no familiar pasa a tener una rentabilidad económica superior. Este hecho, además, se tiene que acompañar con la observación de la tendencia, que como ustedes verán, es claramente decreciente. Hemos pasado, han pasado en el sector, estoy hablando de datos del sector en promedio, no estoy hablando de un sector en concreto, del sector turístico en general, de una rentabilidad económica cercana al 10% en el año 1998 a una que apenas alcanza el 2% en el 2008. Eso es un dato preocupante. Esta caída tan brusca de rentabilidad económica, si ustedes observan los sectores económicos españoles, no se ha producido en ningún otro, con una excepción, el sector agrícola. Por consiguiente, este es un sector muy castigado en su cuenta de resultados y dentro de este castigo, sobre todo desde el año 2004 hacia adelante, la empresa familiar es la que lo está llevando peor. Esta rentabilidad económica, además, se explica muy fácil. Vean ustedes cómo está cayendo el margen sobre ventas. Este es el indicador que mide el cociente entre el beneficio antes de intereses e impuestos y las ventas como porcentaje. Y observarán cómo la empresa familiar hace una década tenía un margen sobre venta superior al 15% y en el año 2008 está apenas en el 2.6. La empresa familiar, no familiar, perdón, la supera ligeramente apenas. Y además, observen otro ratio importante, la rotación del activo. Este es un ratio esencial. Es el cociente entre lo que ustedes venden y la cantidad de dinero que tienen invertido. Este es un ratio que lo ideal es que sea lo mayor posible, porque cuanto mayor es este ratio, significa que con la misma inversión de capital logran más ventas y, por consiguiente, mayor eficacia en el uso de los recursos. Aquí observarán de nuevo cómo durante todo el periodo, durante todo el periodo, la empresa no familiar supera a la empresa familiar. O dicho de otra forma, la empresa no familiar es más eficiente que la empresa familiar porque logra con la misma inversión de capital más ingresos. Estas dos cosas juntas explican esta situación. Otro ratio, la rentabilidad financiera. Esta aún les interesa más a los propietarios, porque la rentabilidad económica habla de la eficacia en el uso de los recursos. Esto habla del recurso que al final yo tengo y que me puedo desembolsar. Puedo llevar vía dividendos en el caso de que me interese. Por tanto, la rentabilidad financiera para los propietarios es un indicador fundamental porque es el que mide la rentabilidad real que van a obtener con el capital que obtienen y que podrían apropiarse, lógicamente, a través de la distribución de beneficios. Y aquí el porcentaje aún es más penoso. Hay cosas que son ciertamente inquietantes. Fíjense cómo en el año 1998 la empresa familiar tenía una rentabilidad financiera espléndida del 11.3, alta para el promedio español. La empresa no familiar estaba en tasas negativas y cómo ha ido disminuyendo la tendencia de forma que en el año 2008 ahora es al revés y la que está en tasas de rentabilidad financiera negativas en un menos 1.5 es la familiar mientras que la empresa no familiar no es un porcentaje para echar campanas al vuelo pero al menos está en tasas positivas. ¿Y esto por qué ocurre? Primero, porque la empresa familiar tiene tipos de interés más altos. Si hablamos de la tasa de interés, durante todo el periodo el coste del dinero es mayor para la empresa familiar. La empresa familiar tiene menor poder negociador frente a las entidades financieras y eso ocasiona un sobrecoste a la hora de financiarse. Como además ustedes observarán, esta tasa de interés, por ejemplo en el año 2008 si aquí es del 4.5 y la rentabilidad económica es del 1.5 significa que yo compro dinero, me da el banco dinero a un 4.5 le saco una rentabilidad de un 1, por tanto la diferencia es negativa, de un 3. Cuando yo tengo una diferencia de este tipo negativa cuanto más dinero tomo prestado del banco, más dinero pierdo. Esto es lo que se llama un apalancamiento financiero negativo. Por consiguiente, la situación es una en la cual la empresa familiar turística durante el paso del tiempo ha ido incurriendo en un escenario de apalancamiento financiero negativo cada vez más grave y por tanto está muy bien pedirle dinero al banco pero habrá que pedirle dinero al banco a un coste que ustedes puedan rentabilizar porque si no lo que va a hacer es agravar aún más el estado de su cuenta de resultados. Dado que hoy estamos en un foro específicamente hotelero los otros son datos genéricos del conjunto del sector aquí hablemos de indicadores que ustedes conocen bien que son el ADR, la tarifa media diaria por habitación ocupada y el REPAR o los ingresos medios diarios por habitación disponible y de nuevo aquí nos encontramos con una situación curiosa la empresa familiar tiene un ADR ligeramente superior estamos hablando de euros, 73 frente a 70, una diferencia muy pequeña pero en cambio, fíjense la diferencia que hay en tasa de ocupación la empresa familiar está práctica, la empresa no familiar, perdón tiene una tasa de ocupación prácticamente 10 puntos superior como el REPAR es el producto de este valor por este al final lo que importa que es el REPAR es superior en la empresa no familiar y hablemos de productividad la productividad del trabajo, mídanla como les midan ahí tienen varios indicadores en todos los casos la empresa no familiar tiene una productividad del trabajo superior consigue más beneficios por empleado consigue unos ingresos de explotación por empleado superiores consigue un valor añadido por empleado superior y encima gestiona mejor los stocks y tiene un periodo de cobro y de pago inferiores y un último flash el tema del crecimiento en ventas no solamente tiene la empresa familiar una posición en rentabilidad del capital peor es que además es más débil a la hora de crecer tiene problemas para crecer como observarán en esta transparencia si hablamos del último año la empresa familiar ha crecido en porcentajes cercanos al 10 mientras que la no familiar ha decrecido si hablamos de los tres últimos años cerca del 12 frente al 4 si hablamos de los cinco últimos el 9 frente al 5 por consiguiente es una empresa débil que tiene problemas para penetrar en nuevos mercados o para aumentar su penetración en los mercados en los que ya estaba ¿y esto por qué? hacer un diagnóstico tan negativo sin decir el porqué de las cosas la verdad es que sería poco útil y hay que intentar ser constructivo el diagnóstico no se hace para que ustedes se inquieten por esta situación sino para que sepamos dónde estamos y qué podemos hacer para corregirlo ahí tienen una distribución de la parte de culpa de la responsabilidad que tiene en el estado de cosas que les acabo de explicar una serie de factores unos de ellos que son factores externos a la empresa factores del entorno sería la región en la que está situada la industria o el destino al que pertenece y luego otros factores que son recursos específicos de la empresa factores endógenos de los cuales la única responsable es ella misma si observan ustedes estos tres factores el efecto región el efecto industria y el efecto destino en el que está localizada que serían estos tres porcentajes observarán que entre ellos apenas llegan al 20% o sea la inmensa parte de responsabilidad en los problemas de competitividad de la empresa turística no está fuera de ella no está en lo que alguno llama los demonios del entorno lo malos que son los políticos que no hacen las políticas públicas que me interesan lo malos que son las infraestructuras etcétera etcétera eso tiene su parte de culpa un 20% pero coloquemos las cosas en su lugar el 80% restante de la culpa es recursos físicos financieros o intangibles o sea la debilidad de este tipo de recursos y sobre todo fíjense el 74% los activos intangibles la inmensa mayoría de la responsabilidad en la debilidad competitiva de la empresa familiar turística española está en su escasa dotación de activos intangibles y cuando hablo de activos intangibles hablo de cosas muy tangibles a pesar de lo que el nombre dice cualificación del capital humano redes comerciales recursos tecnológicos reputación marca por consiguiente la empresa familiar si quiere invertir este estado de cosas deberá de preocuparse sobre todo sobre todo no digo únicamente pero sobre todo de fortalecer estos activos intangibles que explican el 74% de sus resultados algunos datos en este sentido fíjense que curioso comparemos la inversión inversión que tiene la empresa en inmovilizado material por empleado y en inmovilizado inmaterial el inmovilizado material es lo físico el hotel las instalaciones que hay dentro del hotel equipos de transporte ordenadores las cosas físicas palpables observarán que en todo el periodo que hemos analizado la empresa familiar tiene una inversión por empleado mayor que la no familiar la empresa familiar invierte más en inmovilizado material físico que la no familiar pero en cambio en inmovilizado inmaterial no aquí la situación es al contrario la empresa no familiar tiene una inversión mucho más elevada que la otra lo que significa simplemente que la empresa familiar es poco propicia está poco dispuesta a invertir en activos como puedan ser marcas y patentes registradas o en fondos de comercio o hablemos por ejemplo de la debilidad financiera ahí tienen ustedes una comparación de la estructura financiera de la empresa familiar frente a la no familiar no la voy a explicar todas pero un dato fíjense capitalización propia el 35% de los recursos de la empresa no familiar son capital propio el 25% apenas lo son de la persona familiar y si hablamos de la deuda observen que la empresa familiar tiene un mayor porcentaje de deuda a corto plazo crédito bancario circulante mientras que la no familiar está más centrada en deuda a largo plazo o sea la empresa familiar tiene una estructura financiera mucho más débil y por tanto su solvencia es mucho menor y por tanto no es de extrañar que el coste del dinero que tiene sea mucho más elevado es una consecuencia lógica de lo anterior ahí tiene una comparación sintética de otro tipo de activos intangibles las capacidades tecnológicas e innovadoras esta es la empresa no familiar y observarán como la empresa familiar por debajo en los diferentes indicadores luego es una empresa menos innovadora menos capaz de introducir nuevas tecnologías si tuviéramos tiempo que no lo hay podríamos analizar con calma esta transparencia en la que ustedes pueden observar como están difundidas en la empresa familiar y en la empresa no familiar en primer lugar un conjunto de nuevas tecnologías de la información sin excepción en todas ellas la empresa familiar está más avanzada sin excepción y también el grado de introducción de servicios a través de internet fundamentalmente comercio electrónico business to business este tipo de soluciones también en todas ellas la empresa no familiar está más avanzada y esto es aún más preocupante sobre todo para alguien como yo que viene del mundo de la universidad porque yo creo que a estas alturas nadie va a dudar de la importancia del capital humano y nos encontramos en una situación donde en la empresa familiar el 50% de la plantilla aproximadamente está formada por personas con una titulación media no universitaria pero fíjense en el otro 50% un casi 31% son empleados sin ningún tipo de formación y los titulados apenas son el 18% y ahora vayamos a la empresa no familiar también tiene este 50% en esto no cambian pero fíjense como ahora se invierten y en la empresa no familiar los titulados universitarios en plantilla son el doble de los titulados sin formación es un dato tremendamente preocupante porque indica el músculo humano que tiene que tomar decisiones está mucho más cualificado en la empresa no familiar además la empresa no familiar disfruta de unos recursos humanos con mayor satisfacción del personal con un mayor compromiso con la empresa y con un mayor compromiso con la mejora continua el trazo en azul es la empresa no familiar el de dentro es de la familiar en todos los casos del triángulo de nuevo la situación es desfavorable para la empresa familiar y para terminar señalar otra cosa no sé cómo voy de tiempo imagino que mal pero acabo en dos minutos la empresa la empresa familiar tiene a todos los problemas de gestión que la empresa familiar ya tiene un problema añadido y el problema añadido que tiene es que aparece aquí se entromete perdónenme la expresión la familia en una empresa familiar perdónenme la expresión en una empresa no familiar hay propietarios que pueden o no estar en la gestión de la empresa en la empresa familiar en cambio como ven la estructura es mucho más compleja porque hay miembros de la familia que pueden ser propietarios pero otros pueden no serlo hay miembros de la familia que pueden participar en la gestión de la empresa y la organización de la participación de los miembros familiares en la empresa créanme es un problema ciertamente complejo y aquí la empresa familiar española está absolutamente inmadura el uso de instrumentos que se difunden como soluciones para gestionar los problemas que implica este solapamiento es muy escaso por ejemplo los protocolos familiares no sé si ustedes los conocen pero son un tipo de pactos por decirlo de alguna manera que la familia elabora para organizar toda una serie de cuestiones críticas que son las que permitirán regular por ejemplo la política de sucesión ¿cómo se organiza en una empresa familiar la transición? ¿se queda al cargo de la empresa aquel hijo que no ha querido estudiar? es una solución muy frecuente o sea presumiblemente el hijo que menos vale es el hijo que hereda a la empresa están ustedes condenando al fracaso o hablemos por ejemplo de cómo se transmite el capital un problema fundamental cuando hay un cambio generacional hay un cambio de estructura de propiedad hay que trasladar capital de una generación a la siguiente ¿cómo se organiza esto? ¿se puede vender el capital familiar fuera del no familiar? ¿cómo se organiza la sucesión? los protocolos familiares son pactos que permiten llegar a un consenso interno dentro de la familia para regular este tipo de cuestiones y para prevenir conflictos pues desgraciadamente el uso que la empresa turística familiar hace de todos los instrumentos que permitirían prevenir y solucionar los conflictos del tipo que acabo de mencionar es prácticamente inexistente además son empresas con una profesionalización de la gestión muy escasa son empresas muy poco proclives a abrir sus comités de dirección y sus consejos de administración cuando los tienen a personal externo externo a la familia que aporte sabía nueva cuando realmente las normas de buen gobierno corporativo insisten en que esta es una clave fundamental porque por muy listo que uno sea y por excelsa que sea la gestión de una empresa el aportar sabía nueva externa siempre es positivo por tanto el retrato que les estoy dando indica que hay soluciones para actuar donde tendría que actuar la empresa familiar para corregir fundamentalmente y con esto concluyo robusteciendo su dotación de activos intangibles que hemos visto que es su principal debilidad y robusteciendo la adopción de instrumentos de gestión como pueda ser el protocolo familiar para prevenir conflictos en el cambio generacional y en la sucesión en el liderazgo muchas gracias aplausos gracias 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 por ver el video.